y y y y y y enkumbi de kumbisa van que se sugo a vero que ya que usan a we pases otevica toda mi cacio camisa dana chino chioleo kente misana chioleo kera e chioleo kente chino coquena cuchiciusa pero no puso que fue ver esa fue ver esa mcasera casi queñó la bantu abacu y a todos los que están en la ciudad un problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!